Las festividades agostinas se encuentran en desarrollo en la zona norte del departamento, por lo que los emprendedores locales han decidido mostrar los productos elaborados por ellos mismos. Bastante aceptable, por un lado en el sentido de la comercialización, pero en el sentido de la aceptación es una maravilla, una bendición. Y la gente se emociona. Bueno, incluso el cuadro ha sido el emblema de las fotos para muchos. Por un lado eso, pero también la aceptación está en que los amigos de diferentes partes, tanto del departamento como del interior del país, si fuera el país, que me conocen y que saben, porque ya es una tradición estar en el festival, ha habido reencuentros interesantes, con gente que tenía años, años de no verla. Entonces esa satisfacción ha sido también muy buena. Uno de ellos es don Erick Vargas, quien lleva poco más de una década y media vendiendo el arte que produce a los turistas que le visitan. Trabajamos la artesanía en lienzo, madera, barro, también trabajamos morro, y hacemos también trabajos de utilería o de cosas utilitarias que la gente pueda necesitar. Y digo pueda porque algunas que hacemos con fibra natural y otras que también las vamos sumando para ofrecerle a nuestra gente y poder hacer la vida más fácil en el hogar. Algunos emprendedores jóvenes comentaron sus expectativas acerca de las ventas generadas en estas épocas y aseguran que las ganancias obtenidas no suelen ser las mismas todos los años. Aquí estamos vendiendo lo que es mangos, mangos preparados con chile, tajín, lo que es limón, lleva todo y también tenemos comitas preparadas. Esa lleva lo mismo que chamoy, tajín, chile y limón. También tenemos lo que es micheladas, micheladas tradicionales de acá del país. Pues el puesto es un poco familiar y entre amigos, lo mantenemos acá, ya llevamos tres años ubicados en el mismo puesto, aquí dándole todo el tiempo, con nuestro compañero que siempre está apoyándonos siempre, y pues vamos de poco a poco nosotros jóvenes dándole adelante. Pues las ventas no han estado ni tan mal ni tan bajas, han estado regulares, pero sí se ha visto un poquito el cambio de los años anteriores. Es así como algunos emprendedores morazánicos formaron parte de las actividades agostinas en parte del departamento e invitan a la población a seguir consumiendo los productos locales. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias informó Lucía Ramos.